No hay hombre en la tierra, ni antes ni después, con la suficiente fortaleza, garras y poder para liberarnos de sus males. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, en la Edad Media, perteneciente a la familia de los dinosaurios, existieron, o todavía existen, criaturas salvajes a la que el hombre no podía vencer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.